...fue detenida en Rivera cuando intentó tomar un ómnibus interdepartamental con destino a Montevideo. Una mujer de 27 años, oriunda de Tacuarembó, fue detenida cuando pretendió abordar un ómnibus del servicio interdepartamental de pasajeros y el guarda no le permitió subir ya que no era el coche que contaba en el pasaje. La mujer se desacató debiendo asistir la policía al lugar y cuando pudieron reducirla, revisaron la mochila y dentro de un bolso llevaba dos ladrillos de cocaína con un peso de 2 kilos 106 gramos. También tenía en su poder 191 reales y 784 pesos. Cuando era trasladada hacia la seccional novena, se desacató rompiendo la mampara del móvil policial. Luego de la formalización, se llegó a un acuerdo para celebrar un juicio abreviado por un delito previsto en el artículo 31 de la ley 14.294 en la modalidad de transporte de sustancias estupefacientes prohibida en reiteración real con un delito de daño agravado. Deberá cumplir una pena de dos años de penitenciaría, debiendo cumplir 12 meses de prisión efectiva y 12 meses de libertad vigilada. También fue condenada a pagar 5.000 pesos en concepto de reparación por los daños causados al móvil policial. Presenta SWAT, especialistas en emergencia móvil.